Como parte del programa de intercambio cultural sin fronteras que organizó el gobierno municipal que preside Juanita Alonso Marrufo a través de la Subdirección de Cultura, este lunes y martes se lleva a cabo el taller de danza en el que se comparten experiencias de bailes, tradiciones y culturas de Guanajuato y Quintana Roo, donde participan 25 bailarines de diversas agrupaciones de la isla y la ciudad de Cancún. Este 1 y 2 de agosto, por espacio de cuatro horas diarias, se lleva a cabo el taller de danza en las instalaciones de la Subdirección de Cultura, en el que hay intercambio de conocimientos de este tipo de arte para beneficio de 25 danzantes de distintas agrupaciones de la isla y una maestra de baile de la ciudad de Cancún, quienes ampliaron su plataforma cultural. Este lunes, el director general de la compañía folclórica infantil y juvenil de Silao de la Victoria, Guanajuato, Salvador Mendoza Mora compartió con los asistentes las tradiciones del estado, sobre todo de la ciudad de Silao de la Victoria, y montó las coreografías que serán expuestas el 3 de agosto como muestra de resultados del taller en el anfiteatro del Parque Quintana Roo. Cabe destacar que la compañía folclórica en mención se formó en el año 2008, teniendo como objetivo el crear un espacio para la práctica y el desenvolvimiento de la danza mexicana para los niños y jóvenes de ese municipio, con la intención de preservar, difundir la cultura etnodancística principalmente del estado de Guanajuato y repertorio nacional, misma que es llevada compartida en las giras como en el caso de Cozumel. Informo para Notivision, Víctor Salazar.